Son líderes comunitarios de los consejos populares Guillermo Moncada, Los Maceo y José María Heredia que por estos días analizan la vulnerabilidad de sus áreas, conocen cuáles son los factores de riesgo y aprenden qué hacer para reducirlos. Cuando estos talleres concluyan se habrá vencido otra etapa del proyecto nacional de fortalecimiento de la capacidad de gestión para la reducción del riesgo sísmico en la provincia de Santiago de Cuba. Comenzará entonces un nuevo periodo enfocado en la equidad de género. Que daría paso a la parte del proceso de trabajar los simulacros para también continuar enseñando a la población de qué hacer cuando ocurre un sismo. Santiago de Cuba es una ciudad amenazada por eventos de origen natural y humano, el accionar del tiempo, el deterioro del patrimonio edificado y el desconocimiento de su comportamiento estructural. En ello se evidencia la no percepción del riesgo para la vida. De lo que se trata es de estandarizar el conocimiento y elevar la cultura comunitaria en gestión de riesgo. Coral Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión.